La mañana de este martes 22 de noviembre, mediante una rueda de prensa, Andrés Dayala, quien aduce continuar como presidente del Movimiento Indígena Campesino de Cotopaxi, se refirió a la presunta agresión física y verbal que recibió por varios jóvenes. Ante el video que circula en redes sociales donde el representante de esta organización agrede físicamente a uno de ellos, sostiene lo siguiente. Legalmente electo en una magna asamblea. Quiero denunciar aquí, que sepan de lo que está pasando dentro del Movimiento Indígena de Campesino de Cotopaxi, he sufrido un secuestro, un atentado de secuestro, insultos por parte de unos ciertos jóvenes. Ayala asegura que la razón de esta presunta agresión fue por utilizar uno de los vehículos del Movimiento Indígena. Hace un llamado a la Secretaría de Pueblos para verificar su dignidad como presidente, pues atribuye todo mal uso de bienes de esta organización a quienes estén al frente de la misma, ya que no le permiten realizar su gestión. El carro estaba bajo mi custodia porque yo soy dirigente, por eso el carro estaba en mi mano casi 11 meses, no porque soy ladrón me fui a sacar de acá del TVMIC. Si es que hay una Secretaría de Pueblo, debe valorar, debe rectificar en nuestros reglamentos, estatutos, cómo nos reza, qué dice, a base de eso tenía que haber. No ha hecho nada, simplemente se ha dañado mi imagen, mi nombramiento, mi credencial, que ellos mismos supuestamente me dieron. Si es que hay algún desvío de fondos, todo yo no me responsabilizo. Y a más de tres meses no he llegado ni para tocar, ni un cheque para firmar. No me responsabilizo, tendrá que ser auditoriado, estimados compañeras y compañeros. Se refirió específicamente a su accionar con estos jóvenes que agredieron a él y su esposa. En ningún momento este poder, este valor es para agredir a nadie, no es ni fósil, no es ni bomba. Pero a la gente que acciona mal es para corregir. Estos jóvenes, sin tener ningún argumento, sin ser ningún representante de la organización, ¿Cómo es posible que me venga insulte, empujón a mi esposa y yo dé una corrección? No merece solo uno, necesita tres. Para que estos malcreados aprendan a respetar a los mayores, aprendan a respetar a los dirigentes, compañeras y compañeros. Finalmente, la un presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi sostiene no estar apoyando a ninguna organización política. Pues por el desbalance que existe entre quienes integran la entidad, perjudica su trabajo. Su gestión aseguró continuará hasta el 2025.